La periodista de origen española, Elena Berberana, en su programa hizo serias afirmaciones sobre el gobierno de los Estados Unidos, en donde reveló que el gobierno comparte con organizaciones no gubernamentales una agenda de diversos ataques en contra del actual gobierno salvadoreño. ¿Quiénes son? ¿Qué fue lo que dijo? En la siguiente nota lo presentamos. Elena Berberana, una periodista española, denunció que el gobierno de los Estados Unidos comparte con organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, una agenda de ataque en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. Amnistía Internacional y Human Rights Watch son ONGs pseudo-defensoras de los derechos humanos, que han arremetido en contra de las gestiones del presidente Bukele en materia de seguridad pública, específicamente con la aplicación del régimen de excepción. Esta medida, la cual está amparada en la Constitución de la República, ha servido a las autoridades de seguridad para combatir a las pandillas. Sin embargo, esas ONGs han pedido que ya no siga vigente, argumentando que se realizan supuestas violaciones a los derechos humanos. Esas organizaciones que ahora piden no continuar con las medidas de seguridad son las que no se pronunciaron ante los límites de asesinatos que los pandilleros cometieron en contra de la población salvadoreña durante los gobiernos de Arena y FMLN. La periodista española explica que para realizar esos ataques está en funcionamiento una maquinaria mediática, nacional e internacional, y plantea que en El Salvador uno de esos instrumentos utilizados para atacar al gobierno es el periódico digital El Faro. Berberana menciona que este medio de comunicación evidencia en sus publicaciones una clara empatía a las maras, debido a que publica textos periodísticos a favor de las pandillas y en contra del trabajo de seguridad pública para combatirlas. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.